Muy buenas noches, bendiciones para todos ustedes, familias que nos ve todos los jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Esta noche, como de costumbre, vamos a tener un programa muy especial. Un programa que yo sé que va a poner a los padres contentos, porque de eso se trata. Estamos en julio, a final de julio, y es el Día de los Padres, el Mes de los Padres. Así mismo, este domingo celebramos los Padres Dominicanos. Y esta noche tenemos un tema relacionado con el rol de los padres cristianos en estos tiempos modernos. Así que no se pierdan la sintonía de este programa esta noche, que va a estar súper, súper interesante. Así es, también tenemos esta noche una pareja invitada muy especial, que vamos a presentarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Manuel y Aneida, tenemos 23 años y 7 meses de casado. Cuatro hijas, que van desde 16 hasta la menor, hasta 23 la mayor. Nosotros somos coordinadores de la Pastoral Familia y Vida de la Parroquia San Antonio de Padua. Y también somos coordinadores de la Pastoral en la Vicaría Territorial Oeste. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bienvenidos! Yo soy Miguel, el de Josefina. Y yo, Josefina, la de Miguel. Y estoy contento porque estamos celebrando el mes del padre. Así que no te pierdas, porque también nos vamos a conectar contigo para que tú nos digas tu parecer con respecto al tema que vamos a tratar esta noche. Que de verdad es muy importante para ti como padre, pero también para toda la familia. Porque cuando el padre es ejemplo y da buenos pasos a sus hijos que vienen detrás, los siguen y los imitan y van por un buen rumbo. Yo creo que antes de nosotros continuar, le vamos a pedir, por favor, a usted que está en sintonía y que nos está viendo en este momento, que te ubique y te ponga en actitud de escuchar la palabra de Dios que en este momento vamos a leer. Lectura de la Epístola de los Efesios. ¡Hijos, obedeced a sus padres, pues esto es un deber, honrar a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que sea feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados como sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencia que pueda inspirar al Señor. Palabra de Dios. ¡Te la vamos, Señor! Ahí está el mensaje, ahí está la palabra, como nos lo dice hoy en Efesios. Sean educados, sean buenos, sean responsables. Y, como dice ese mandamiento, amárselos unos a los otros. Y también respetar a los padres. De eso se trata la lectura de hoy, que los hijos respeten y obedezcan a los padres. Y los padres, que no desesperemos a los hijos, para que ellos también puedan obedecer. De verdad que este programa de esta noche va a ser maravilloso. Pero antes, nosotros queremos saludar a nuestro párroco, el padre Mario, que es el dueño y director de este programa. También a María Elisa, a Rafa, a Magdalena, a Ismael. Un abrazo especial para ustedes, saben que lo queremos muchísimo. Todos ellos son colaboradores de este programa y de verdad que los extrañamos, así que vengan pronto. Bueno, les vamos a pedir que te quedes aquí en un momentito. Y nosotros continuando, como de costumbre, todos los jueves, en su programa Familia Fuente de Vida. Ya les habíamos platicado que hoy tenemos un tema promotivo del mes de julio, que se celebra el Día del Padre. Así que para aquellos padres que dicen, ah, que nosotros no nos toman en cuenta. Sí, ya tenemos hasta especiales en la tienda. Así que ya ustedes saben, lo van a sorprender seguro. Ya sí lo toman en cuenta. Ya sí lo toman en cuenta. Ahora es un espacio que ustedes han ganado, los padres, de verdad que sí. Y por eso vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Por qué no lo hemos ganado? ¿Por qué tú te has ganado ese espacio? Hoy que tus hijos te van a sorprender con un buen regalo. Pero no porque sea solamente este día, sino porque como padre tú eres un ejemplo. Y yo estoy seguro de que sí, tú has dado a tus hijos lo mejor, lo mejor. Miren, como les decíamos inicialmente, este es un tema familiar que abarca mucho. Y que nosotros hemos venido a través de todos los jueves llevando diferentes temas, con diferentes tipos de valores que son fundamentales en la vida familiar. Aprovecho para dar un saludo en las romanas a los hermanos que estuvimos trabajando en este retiro, este fin de semana, el domingo, ¿no? Domingo. Y trabajamos la honestidad en la familia. O sea, mi familia y yo serviremos al Señor con honestidad. Ese es el tema. De verdad que encantadísimo. Sé que están en este momento con el Canal 41 en sintonía. Entonces, ¿cómo, Josefina, tú crees que el padre de hoy en día, en los tiempos modernos, a mí me gusta también hablar del tiempo atrás, porque el tiempo atrás no se puede nunca olvidar. Es la base. Yo digo que es la base, ¿no, verdad? Así es. De nosotros poder seguir formando, desarrollando, hasta que nuestros hijos maduren y digan, oye, pero mi papá es un ejemplo, o me enseñó cómo debo ser yo como persona, como padre, como ser humano, como cristiano. Porque ahí vamos. Todo radica en entender que tú eres, tienes que ser un buen padre, pero que tienes que llevar y encaminar tu familia a la iglesia, hacia Jesús, que es el modelo, el Padre nuestro que nos ha enseñado a cómo debemos ser nosotros. Bueno, precisamente el tema de hoy trata de eso, de los padres cristianos en estos tiempos. Esta noche tenemos unos invitados muy especiales. Queremos que Manuel y Yaneida nos digan de qué parroquia vienen. Ya ellos lo dijeron al principio, pero queremos repetirlo. ¿Qué hacen en su parroquia? ¿Cuántos años tienen de casado? ¿Cuántos hijos? ¿Si tienen nietos? Todo eso. Cuéntenos. Bien, nosotros tenemos 23 años y 7 meses de casado, 4 hijas, 16 la menor, 23 la mayor, todavía no hay nietos, pero sí vamos en ese proceso de desarrollando la etapa en la que estamos viviendo como familia y en los tiempos que nos tocan, que son los tiempos de ahora. Bueno, nosotros, como les decía, somos de la parroquia San Antonio de Padua de los Alcarrizos, de la zona pastoral de la calle San Pedro Obrán y de la vicaría territorial oeste. De ahí también somos los coordinadores vicariales de la pastoral Familia y Vida. Y nos ha ayudado muchísimo en este tiempo estar al frente de la pastoral porque, bueno, hay muchos retos que enfrentar en familia y Dios nos ayuda teniéndonos cerca de la palabra realmente. Así es. ¿Y qué ustedes hacen en la pastoral? ¿Qué trabajo apostólico ustedes hacen? Bueno, nosotros tenemos, nosotros trabajamos en la parroquia a nivel de la liturgia, de los domingos, con las familias y también nosotros tenemos como familia un coro. Ah, qué buena. Nosotros cantamos con nuestras hijas, mi esposo toca la tambora, yo dirijo el coro, mi hija mayor toca la guitarra y las otras cantan. Y también nos acompañan mi hermana y sus hijas. O sea, es un coro totalmente familiar. Qué bueno, qué bueno, honrar al señor en familia. Exacto, cuando le falte un guirero me avisan. Estamos buscando un guirero. Aprovechen ahora y denle un saludo especial a todos sus queridos hermanos, donde también yo he visitado esa parroquia y también trabajé en el área, en los Alcarizos, ya por alrededor de seis años en Bustido de los Compadres, valga la redundancia. Son mis amigos. Y de verdad que tengo muy lindos recuerdos. De verdad, hay muchas familias ahí también que necesitan de estas orientaciones y sería bueno que a través de este canal y de toda su programación que tiene, que son riquísimas y de mucho beneficio para la familia, podamos nosotros llevar el mensaje. Yo creo que ustedes también evangelizan a través de la canción, como ustedes dicen que cantan, porque el que canta para el señor, usted está evangelizando. Ahora dos veces. Así es. El que canta ahora dos veces. Pero vamos a hablar ya un poquito del tema. Vamos a ver cuál es ese rol que tienen los padres actualmente. O sea, los padres históricamente han sido como desplazados, vamos a decir así. Un poco olvidado, la madre es mucho más mencionada quizá por el vínculo que nosotros como madre tenemos con nuestros hijos. Entonces, como la madre es mucho más reconocida, el papel de madre es mucho más reconocido que el del padre. Pero eso era anteriormente. De unos años acá ya los padres han, con su esfuerzo, han ido ganando su espacio. Ya hoy son igual que la madre en cuanto al reconocimiento y al trabajo de acompañamiento con los hijos. ¿Cuál es el rol de los padres ahora mismo en estos tiempos? Bueno, el gran reto, o uno de los grandes retos, es precisamente estar presente en la vida de nuestros hijos. Anteriormente, los padres siempre eran un poco distantes. Así es. Era el respeto, la autoridad en la casa. Y eso hacía como que hubiera una pared de poca comunicación. Pero hoy en día nos hemos acercado un poco más a nuestros hijos. Y justamente yo creo que esa es una de las claves, estar presente en su vida, en los momentos más importantes de su vida. Por ejemplo, a mí me tocaron hijas, hembras todas. Y yo aprendí a peinar a mis hijas. Mi gran dificultad fue esa. Aprendí a peinarla. Y recuerdo que una vez íbamos a salir a cumplir a un velorio y ellas estaban discutiendo entre ellas. No, que él no sabe. Sí, que él sabe. Hasta que yo llamé a la primera. Venga a la primera. Y la peino, le hago una trenza. Y viene la otra. Tú, yo te dije que él sabía. Y eso es importante porque eso te acerca mucho a tus hijos. Y te gana la confianza de tus hijos. Por eso es importante acercarnos cada día más a nuestros hijos. Estar presente en cada momento de su vida. Que al final ellos mismos se van a sentir agradecidos. Y te van a devolver eso. En confianza y en amor. Pero un asunto que nosotros como padres cristianos tenemos que tener muy en cuenta. Y es el tema de cómo nosotros estamos formando a nuestros hijos en la fe. ¿Cómo ustedes hacen para que sus hijas puedan seguir ese ejemplo que ustedes le han dado como padres cristianos, como padres católicos, practicantes que son? Mira, escúchame, Manuel. Antes de que tú contestes, tú dijiste algo, Josefina, que me impactó un poquito. Y es, por ejemplo, antes solamente eran las madres como... Se reconocían mucho más a las madres. Sí, más las madres en la crianza, en los hijos, que el padre. Entonces tú dices que ahora como que está diferente, como que ahora los padres han entrado como... Los padres se han ganado su espacio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha provocado esa situación? Porque también hay que ver las cosas... Las cosas pasan por algo, ¿no? Claro. Y es lo mismo que decía Manuel. Ahora los padres están mucho más presentes. Tú ves que los padres acompañan a los hijos al médico. O sea, van con ellos al médico. Son mayormente los que los llevan al colegio. Están presentes. Son unos padres que están presentes. A mí me encanta ver en la iglesia, en la Eucaristía, la familia completa. O sea, cómo los padres, aunque el niño esté recién nacido, están con su bebé cargado, que tienen otro pequeñito también. Cómo le están inculcando a los hijos la fe desde pequeño. Entonces, ahora mismo el rol del padre es ese. Es educar a los hijos en la fe. Para eso el Señor nos dejó un modelo de padre, un modelo ejemplar de padre que es San José. O sea, con todas las virtudes que tiene San José y que los padres deberían, en la gran mayoría, imitar. Entonces, ese es el modelo de padre que tenemos. Entonces, ya yo le preguntaba a Manuel cómo hacen ello para poder formar y educar a sus hijas en la fe. Es importante que nosotros, como padres, tratemos de heredarle el reino de Dios a nuestros hijos. Nosotros empezamos con la oración. Es fundamental. Familia que reza unida, permanece unida. Y nosotros rezábamos todos los domingos, los laudes. Levantábamos. La hacíamos parte. Aunque era muy chiquita, la hacíamos parte. La poníamos a leer. La poníamos a dar la experiencia. Cada uno una experiencia en la semana. Cómo nos fue en el trabajo. De qué manera nos hablaba Dios en los acontecimientos que pasábamos en la semana. Ellas en la escuela. Nosotros en el trabajo. Y eso nos fue ayudando a formarla dentro de la iglesia y que ellas tomaran amor a Dios. De manera que cuando nosotros a veces, como padres, perdíamos el horizonte, ellas mismas se encargaban de llamarnos la atención. Eso es importante. Que nosotros testimoniemos con nuestro ejemplo de vida cristiana. El ejemplo que le estamos dando a los hijos. Porque las palabras se quedan. Pero el testimonio arrastra. Entonces es importante eso. Que sea nuestro ejemplo. Que ellos puedan ver cómo nosotros, como padres, amamos al Señor. Cómo el Señor forma parte de nuestra vida. Y de eso se trata. De la vida en familia. De la vida cristiana. De que nosotros podamos ser ejemplo. No solamente para nuestros hijos. Para nuestra comunidad. Para los vecinos. Y que nosotros podamos evangelizar con nuestro testimonio de vida. Mira, hay algo que dijiste. Cuando perdemos el horizonte. El horizonte o el rumbo. O el día a día, vamos a decir. ¿En qué momento tú les cediste? O sea, tú, por ejemplo, ustedes tuvieron sus hijos. Tienen sus hijos. Pero hay un momento que tú dices. Mira, ayúdame con ella. O aquella necesita que tú le des cariño. O le pasa, le falta algo. Más o menos, ¿en qué momento? ¿Cómo es esa rutina familiar entre ustedes? Yo creo que Dios me regaló el esposo que yo necesitaba. Porque es mi complemento. O sea, públicamente lo puedo decir. Es mi complemento. Mis hijas, ahora que son adultas, dicen. Ay, yo no sé cómo papi y tía aguanta mami. Ni cómo tú aguantas papi. La verdad que no sabemos cómo ustedes congenian. Pero la verdad es que lo que hacemos es complementarnos. Yo no tuve que decirle. O sea, Manuel siempre ha sido un padre presente. Siempre ha sido un padre involucrado. Desde mis embarazos. Desde cada momento que hemos tenido con las niñas desde pequeñas. Él siempre se ha involucrado. O sea, Manuel no... Yo no tenía que decirle, levántate. Si yo estaba cansada, él sabía. Él se levantaba. Él era quien le preparaba la leche. De hecho, ella la leche que se tomaban era la que su papá le preparaba. Esa era la que a ella le gustaba. Y él siempre ha sido la guía de mi casa. O sea, no ha habido que decirles hacia dónde mirar a las niñas. De manera que ahora que son adultas, me encanta oírlas decir. Yo tengo una vara muy alta en la que yo puedo medir qué hombre quiero para mi vida. Porque tienen que llegar a donde está mi papá. O sea, yo no quiero nada menos de ahí. Y eso es importante para nosotros como padres. Ver que ellas ven algo bueno. Que han visto un buen ejemplo en su papá. Y ellas dicen, yo necesito un hombre así. Que me ayude. Que colabore. Que no piense que yo soy sola en la casa. Sino que se involucre como se involucra mi papá. De hecho, Manuel. Mis hijas bailan ballet. Dos. De las dos más pequeñas. Y Manuel baila con ellas. Cuando en la escuela se le ha solicitado, él baila con ellas. Ahora, recientemente, en Casa de San Pablo tuvimos una presentación. Él ha sido, creo que dos domingos. Y él estaba bailando con la más grande y con la tercera. La tercera, ¿verdad? Perdón, que son muchas. Con la tercera. Y eso no es común. Y mis hijas, a él les encanta salir con su papá. Y lo ven como, yo no digo siempre como un amigo. Sino como una ayuda. Como un colaborador. Como un padre asequible. Exacto. Él siempre está. Y sus amigas adoran a su papá. O sea, ellas lo dicen. Mis amigas, si papi no va, ellas no van. Papi es el que baila bueno. El que cuida a todo el mundo. El que tiene a todo el mundo pendiente. Y entonces, si mis amigas dicen que si papi no va, ellas no van. Y es así. Manuel siempre se ha involucrado. Y para nosotros, eso ha sido fundamental para que nuestras hijas sigan mirando una familia cristiana. Aún cuando ya son adultas. Porque de pequeñas es más fácil, yo digo, pasarles la fe. Ahora de adultas que tienen su propia forma de pensar, que tienen su propia forma de ser, toman su propia decisiones, es un poco más difícil. Pero tienen un pie en la iglesia. Yo siempre digo, tienen un pie en la iglesia porque tienen algo que es el estilo. Es de las zapatas. Ya está la base. Precisamente ya está la base. Y como nosotros siempre estamos, pues obviamente ellas están. Claro, claro que sí. O sea, tú eres de la madre que dice, yes, mi familia. O sea, estoy feliz que lo logré. Gracias a Dios. Y así mismo te decimos a ti, que está en sintonía, que está ahora mismo viendo el programa. Dale gracias a Dios porque tú tienes un buen padre, un buen esposo, un buen modelo en la casa. Y esos hijos son agradecidos. Por eso siempre hablamos del significado que tiene que tener un padre, un buen padre, dentro de una casa con la crianza de sus hijos. Porque hay que dejarlo siempre para que tengan un futuro positivo, pero claro, sin que se deje empañar de nadie en este caminar que tiene este mundo. Por eso luchamos y por eso trabajamos, por la familia. Y por la familia, pero con honestidad. Yo creo que aquí lo más importante también es cómo la familia reconoce el rol que tiene cada uno. O sea, el rol del padre dentro de la casa, de la familia. Reconocer que él es la autoridad, que él es la cabeza y lo dice la palabra. O sea, el hombre es la cabeza. Y cuando la mujer acepta eso, que el hombre es la cabeza y que nosotros somos las que tenemos que mantener el hogar. Y el hombre proveer, proveer la parte material, proveer la parte económica, proveer también la parte espiritual, no solamente la parte material. Cuando todos esos roles están claramente identificados, la familia funciona. Y nosotros podemos ser felices, podemos tener esa familia a la que todos aspiramos, que es la familia ideal. Y que tenemos un ejemplo de esa familia, que es la sagrada familia. Y lo dice el Papa en Amor Leticia, en el numeral 77 creo que. Y lo digo yo como testimonio porque vi a mi padre, a Martín Ten, en paz de cáncer, que se me fue a los siete años. Pero le doy gracias a Dios por los siete años que tuve con él. Un hombre de iglesia, un hombre trabajador, un hombre que salía temprano, un hombre que también que dejaba organizada su casa para que cuando regresara encontrara a su esposa, a mi mamá, con la comida preparada, con sus hijos ahí. O sea, es un ejemplo que tenemos nosotros que decirlo como testimonio porque es lo que queremos también para ti, padre que nos está escuchando. Y que hay posibilidades todavía. Si tú te sientes, qué sé yo, como indiferente o que no te tratan como, deben tratarte como padre, bueno, pues busca ayuda. Pero tu primera ayuda es la iglesia de Dios y tu familia. No te alejes de tu familia por estar creyendo que es imposible. Porque a veces nos aislamos y nos queremos, queremos como someternos a una nueva, a un nuevo modelo que no es el que va. Que no funciona. Que no funciona. Que no funciona para poder llevar la felicidad a nuestra casa. ¿Cómo ustedes, sobre todo tú, Manuel, cómo tú has logrado esa empatía con tus hijas, esa confianza que ellas te tienen? ¿Cómo ha sido ese desarrollo tuyo y de ellas? Ha sido una aventura para mí emocionante porque ser padre es estar presente. Y apoyar su locura, estar con ella, corregirla, amarla y enseñarle a amar a Dios, pues me ha ayudado a que ellas tengan confianza y se acerquen a mí. Y que no miren otra cosa que no sea yo al ejemplo. Yo pensaba ahorita, buscando unos textos, que últimamente los padres hemos descuidado el rol de ser los ídolos de nuestros hijos. Así es. De ser sus héroes. Eso lo hemos perdido. Y entonces, con los tiempos modernos, están viendo otros modelos de héroes que no son lo correcto. Y por eso se ha distanciado un poco la sociedad. Yo entiendo que los padres de hoy tenemos que ser los héroes de nuestros hijos. Esa es la clave. Cuando el hijo te ve como su héroe, como el que lo resuelve todo, el que siempre te ayuda, el que cuando en el peligro aparece. Entonces, es mucho más fácil. ¿Y cómo le digan ustedes la parte del tiempo? Ese tiempo de calidad que nuestros hijos requieren y que muchas veces no lo tenemos por el trabajo, por tantas cosas que tenemos fuera de la casa. Entonces, nuestros hijos están ávidos de cariño, de vernos. Esa presencia a la cual tú te refieres, muchos padres no pueden dársela. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros recomendarle a esos padres que se acerquen más a sus hijos? ¿Cómo pueden hacerlo? Buscando algo que hacer juntos en familia. Vamos a jugar a Baraja, vamos a jugar a Dominó, vamos al Sina, vamos a un restaurante. Pero un momento que sea de familia, que no haya celulares, que no haya amigos. Este es el momento de nosotros. La octava plaga de esto de los celulares. Mira, y hablando un poquito sobre ese tema, sobre esa situación que estamos viviendo hoy en día en el mundo. El papá dijo cuando comenzó, yo recuerdo, estaba viendo un documental de él, el mundo está sordo. Sí. Sí, así es. Inclusive dijo, hay sacerdotes y habemos cristianos que estamos sordos y tenemos que luchar contra ese mal. Contra ese mal. Porque hoy no queremos hablar de tristeza porque estamos celebrando el mes de los padres y estamos contentos y alegres. Pero también tenemos que mandarle su mensaje a los padres que están sordos. Sí. Es tu responsabilidad, tu hijo, tu esposa, tu familia, tu hogar, tu comunidad, tu iglesia. Tu familia y la iglesia doméstica. Claro, claro. Ahí es que tenemos que empezar. Y por eso le digo esto, porque el que no vive en comunidad, señores, es difícil. Y su primera comunidad es su casa, su familia. Así es. Qué necesita mi familia, qué es lo que yo debo hacer como padre, responsable, hacer lo que me corresponde, cumplirlo al pie de la letra y hacerlo. Y que tú, que te vean como un modelo, los demás, para que también sean ejemplos como tú. Y Manuel se refería ahorita a que ya los padres han dejado de ser héroes para sus hijos. Y muchos padres han olvidado los valores. Esos valores que nosotros de niños vivimos y que cumplíamos, quizá en ocasiones por temor, por respeto, vamos a decir así, pero lo cumplíamos. O sea, yo digo, en mi casa había una autoridad que era mi papá, mi papá de cáncer. Ya hace muchos años que murió. Y cada uno tenía su rol. Mi mamá, que era la que llevaba también el control, el control absoluto de la casa, era la que es responsable, era la que se preocupaba por nosotras. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la mujer, lamentablemente o buenamente, ha tenido que salir del hogar. Entonces, nuestros hijos se están criando con alguien desconocido muchas veces. Entonces, ya ese vínculo de la madre, que de verdad, que le hace tanta falta al niño, sobre todo, en esos primeros meses de su nacimiento, donde tú ya a los tres meses tienes que reintegrarte a un trabajo. Sí, así es. Dejar tu hijo, no siempre tenemos una persona de confianza con quien dejarla, llevarlo a un nursery y todo eso, donde una persona desconocida es la que te va a criar a tu hijo. Muchas veces, tú no tienes el tiempo, porque sale tan temprano, no tienes el tiempo para tú ni siquiera verle la cara a tu hijo. Entonces, son todas estas cosas las que nos están afectando en nuestra relación con nuestros hijos. Entonces, es buenísimo que las mujeres trabajemos, buenísimo. O sea, pero ¿a qué precio, a qué costo es que lo estamos haciendo? O sea, ¿cómo estamos dejando solos a nuestros hijos? Y el otro día veíamos una predica de Salvador Gomi, él mencionaba eso. No estamos en contra de que las mujeres trabajemos, jamás, jamás. Y mucho más que somos una población más que los hombres ahora mismo trabajando, y que ganan incluso más que muchos hombres. Sin embargo, ¿cómo estamos dentro de la casa? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos fortaleciendo ese vínculo que necesitan nuestros hijos? Esa presencia también materna. Estamos hablando de los padres, pero también materna. Nuestros hijos están solos. Se sienten abandonados. Así es. Manuel, Yaneida, nosotros, este tema, Josefina, es muy importante. A ti, amigo, que lo está escuchando, que lo está viendo. También te vamos a pedir que te conectes con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a poner primero el teléfono cuando regresemos en la pantalla para que te pueda comunicar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Qué bueno, de nuevo con ustedes. La verdad que estamos contentísimos una vez más. Estábamos recordando que estamos celebrando el mes del padre, y este fin de semana se celebra en grande. Y también te dijimos que te están tomando en cuenta, nos están tomando en cuenta, hasta con los especiales que hay en la tienda y en todas partes. Los hoteles, o sea, que hay de todo, ¿eh? Sé que hay una gran sorpresa para nosotros. Y hay muchos también, muchos memes sobre los padres. Sí, sí, sí. Sobre todo. Incluso en los chat cristianos, he visto que alguien mandó diciendo que una información secreta. Señores, pero que no digan nada. El domingo es el Día de los Padres. Vamos a pedirle a producción que nos ponga un anuncio que tenemos aquí en producción para anunciarlo, ya que se acerca la fecha. Y es que este 13 de agosto estaremos en el Colegio Conza, en su pasaría familiar el Movimiento Dinámica de Parejas. Así que todas las comunidades de Dinámica de Parejas vamos a dirigirnos el 13 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, domingo, a partir de las 9 de la mañana, al Colegio Conza, en la Emplanada y en el Multiuso. Allí estaremos con payasos, pintando la carita, almuerzo, rifa, concurso. O sea, es algo, un pasadía como siempre lo hacemos con mucho amor y con mucha calidad humana para toda la familia Dinámica. Así que lo esperamos el día 13 de agosto. También queremos recordar, en la parroquia San Antonio de Padua tenemos cursillos prematrimoniales, los dos primeros fines de semana de agosto, sábado 5 y domingo 6 de agosto, y continuamos el sábado 12 y domingo 13 de agosto, es así la fecha. Las inscripciones están abiertas en la oficina de la parroquia, tanto para los jóvenes novios que quieren contraer matrimonio, como para las parejas que hemos estado dándole seguimiento, que también quieren formalizar y poner a Dios en medio de su matrimonio, pues ahí vamos a estar un equipo de la pastoral Familia y Vida de la parroquia San Antonio impartiendo los cursillos prematrimoniales este mes de agosto. Qué bueno, también comprometido de verdad con el trabajo y el servicio al Señor. Y qué bueno que lo hacen de esa forma. Le queremos recordar que el tema de hoy es el rol de los padres en este tiempo moderno. Vamos a ver, si se comunica con nosotros, vamos a poner el teléfono en pantalla, para que también llamen y ustedes participen y den su testimonio. Nos cuenten cómo lo hacen. A ti padre que está ahí atento y quiere saber, mira ahí está el teléfono 809-685-4100. Puedes llamar y te comunica con nosotros. Aquí están unos invitados que te van a compartir contigo el tema que estamos tratando. Contarnos su testimonio, cómo se llevan con sus hijos, todas esas cosas que ahora hay que reconocerle a los padres, el acercamiento que tienen con sus hijos, de verdad que sí. Yo creo que a la familia le hace falta eso, retomar el acercamiento. Porque ahora mismo estamos viviendo en un aislamiento. Y lo decía el Papa. Cada uno está en su habitación, nosotros los padres, cada uno estamos en nuestras cosas. Y estamos dispersos dentro de la misma casa. Entonces la familia tiene que retomar lo que es su responsabilidad. Como centro, como centro del hogar. Como nosotros nos enseñaron. Porque yo siempre digo que de lo viejo se aprende mucho. Entonces, lo viejo es la base. O sea, no todo era bueno, porque de verdad que ahora también pasan cosas buenas. Pero indudablemente que la crianza que nos dieron a nosotros no es la crianza de ahora. Y nosotros como padres tenemos que adaptarnos a estos tiempos. Por eso está el rol de los padres en estos tiempos. Y qué bueno que tú dices de acercamiento, Manuel, Llenada. Porque es importante ver cómo están hoy en día algunos padres que estamos quizás alejados. Yo estoy viendo ahora mismo en esta temporada que estamos los campamentos. Que ya están casi finalizando. En agosto creo que finalizan. Pero veo que los padres los llevan en la mañana. Los dejan en el campamento. Y los recogen a mediodía. O a la una o a la hora que termine el campamento. Y estoy viendo que hay un mayor acercamiento. Bien, tú hablándome de acercamiento y que es importante. También tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. Melvin García y Mariel Sánchez. Se les alcanza. Adelante, Melvin. Yo estoy con tu mente. Buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitar a la compañera de su esposo por su labor, por su compromiso. Por haberle conocido con el señor a la casa de Amado. Y se ha hecho una labor en comienzo importante. Especialmente con el tema también. Y realmente es un testimonio para la compañera. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, ¿cómo eres tú con tus hijos? En estos tiempos modernos. Así es. Háblanos de Miranda, Melvin. ¿Cómo te llevas con Miranda? ¿Cómo lo haces? Muy bien. Aquí está escuchando. Pero estamos abriendo a qué quieres hacer, pero pobreca. Se identifica. Se es mi fan. Miranda es mi fan. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pero gracias a Melvin y Mariel. Y Mariel, sí, exactamente, por comunicarse con nosotros. Qué bueno, de verdad. Miren, hay una cosa que le tengo que decir, y me lo dijo un amigo mío, que trabajamos en comunidad en el colegio San Juan de Tadeo, en San Chenaco. Que su hijo fue el protagonista de llevarlo y acercarlo al Señor. O sea, eso es una misión también que tenemos nosotros los hijos con nuestros padres. Muchas veces tú dices, oye, pero papá no tiene tiempo para mí. Pero entonces, trata de sacar ese tiempo tú como hijo y hablar con tu padre. Porque no hay cosas más hermosas, Josefina, Manuel, Yanaya, que cuando hay esa relación tan sana entre el padre y el hijo. Y seguro que este fin de semana le van a hacer fiesta grande a todos esos padres que se portan bien. Pero también le digo a que yo... Le van a regalar un equipo de música. Exacto. Que también le celebren ese día como padre. Y lo busquen. Y besanle la mano, hincado, como debe de ser. Para que ustedes vean que el cambio viene y se provoca un cambio. Así es. Yo tengo testimonio con eso que tú acabas de decir. Porque es cierto que los padres son los que tenemos que guiar a nuestros hijos. Pero a veces Dios utiliza a los hijos para acercar a la familia. En mi caso, mi papá era militar. O sea, que los militares son un poco alejados. De una formación. Y duros. Especialmente los de antes. Especialmente los de antes. Y cuando llegaron los micalitas a mi parroquia, yo recuerdo que yo me apunté de una vez como monaguillo. Y cuando yo llegué y le digo a ese señor que yo soy monaguillo. ¿Cómo fue que tú me dijiste a mí? Pero déjenme decirle que eso, aparte de que unió más a mi familia, la acercó a la iglesia. Mi mamá pasó a ser mitos en la palabra. Se casaron por la iglesia, que no estaban casados. Y de ahí en adelante hemos estado todos en la iglesia. Muy bueno. De manera que los hijos también tienen que aportar su granito. Tiene su efecto. Sí, tiene su efecto. Tiene su efecto. Y hay bendiciones para ustedes. Porque si no hubiese sido por ese ejemplo o esa decisión que tomaste, ¿no estuviera hoy tú dando testimonio aquí? Que es diferente, porque antes los hijos no tomaban decisiones. No, para nada. No, porque no se les permitía. No se les permitía. Cuando yo llegué con él, yo dije, bueno, hoy me matan. Porque yo lo tomé así. Esa pela va. Fue como que el señor te me llamó. Yo dije, sí. Entonces, pero también nosotros como padres tenemos que crear un ambiente seguro. Un ambiente de paz. Donde los hijos se sientan protegidos y acogidos. Y que los problemas de nosotros, los padres, no hay que pasarse a los hijos. Para eso está la habitación. Para eso se puede hablar como matrimonio. Claro. En secreto, tranquilo. Y los hijos dejarlos fuera de eso. Porque eso también le ayuda a ellos a ver a la familia como un ambiente en el cual ellos quieren estar. Así es. Tenemos una llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos. Es Hansel. Un saludo a Manuel y a Goberta. Por su lado. Sí, ahora para mí. Gracias, Hansel. Adelante, cuéntanos. Cuéntanos, Hansel. Sí, muy buena labor que están haciendo. Manuel y Goberta, la parroquia. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y eres padre? Sí, un saludo a Mariel Sánchez también, que no se pierde el programa. Bueno, te felicitamos este día. Y sobre el tema, Hansel, ¿qué puedes aportarnos? Gracias, padre. Ya se nos fue. Bueno, Hansel, muchas felicidades en tu día. Cerebra ese día especial. Claro que sí. El día de los padres. Estamos hablando del rol de los padres cristianos en estos tiempos modernos. Y Manuel decía algo, y es que crear el ambiente. Tú decías crear el ambiente, vamos a armar una cena familiar o una comida familiar, lo que podamos hacer con los recursos que tengamos. Eso es importante porque eso nos acerca y lo que hace falta ahora mismo es el acercamiento con nuestros hijos. Y también que nosotros como padres tengamos esa disposición y disponibilidad para estar con ellos, que son las dos cosas que le hacen falta a nuestros hijos. Que nosotros podamos tener una comunicación fluida. Nuestros hijos ya no, o sea, nos estamos nosotros comunicando con nuestros hijos. ¿Cómo es la comunicación que tenemos con nuestros hijos? ¿Soy yo la responsable del alejamiento que está pasando o son ellos? O sea, ¿quién da el primer paso, como digo yo? ¿Quién da el primer paso para que podamos volver, retomar esa familiaridad, vamos a decir, esos lazos de cercanía, de amor que debemos tener con nuestros hijos? Y yo recuerdo que una conversación que tuvimos con el padre Antonio, él nos decía, señores, es que ustedes como padres tienen que adaptarse a los tiempos de ahora. Sus hijos no son malos. Los tiempos han cambiado. Así es. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, los cumpleaños y las fiestas se iba en la tardecita, 6, 7 de la noche, y tú a las 10 de la noche tenías que estar en tu casa. Pero hoy no es así. Y eso significa que tu hija sea mala. No, es que las cosas han cambiado. Ahora las fiestas son ahora a partir de las 12 de la noche. Sí, de la noche. Y terminan a las 7 de la mañana. Y terminan a las 7 de la mañana. O sea, el horario de las fiestas ha cambiado. Pero eso no significa que tus hijos sean malos. Nosotros como padres tenemos que adaptarnos a esta modernidad que están viviendo nuestros hijos. Así es. Nosotros anoche estábamos hablando con las niñas antes. Bueno, son grandes, pero nosotros seguimos diciendo que son niñas. Estábamos hablando con las niñas cuando estábamos preparando este tema. Le decíamos a qué veníamos y de qué íbamos a hablar. Y ellas nos decían, los padres de este tiempo y la diferencia que marcan ustedes es que están informados. O sea, nosotros no podemos dejarnos ganar por la cantidad de información a la que nuestros hijos ahora tienen acceso. Y eso es muy importante, que nosotros no dejemos que por el hecho de que hay un uso de tecnología, por el hecho de que hay mucho más acceso a la información, a temas que quizás nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no permitamos que eso nos arrope, sino estar nosotros también informados. Y bueno, como madre, mi único testimonio que puedo dar es escuchar y orar. Así es. Yo le he dado a mis hijas la confianza de hablar. Y cuando no tengo confianza, cuando ellas piensan que yo no estoy escuchando, yo siempre estoy escuchando. Así que cuando ellas quieren venir a contarme algo, hace rato que ellas me lo dijeron ellas mismas. Ellas dicen, mami es una lince, todas se la llevan, pero es que ellas mismas me lo dicen. En eso del tiempo, hasta en el vehículo, los tapones, nosotros los aprovechamos. Ellas hablan, yo escucho y les digo, sí, sí, claro, sí. Y sonrío, y cuando menos se dan cuenta ellas, me contaron quiénes son sus amigos, con quién anduvieron, para dónde van, cuáles son sus planes, qué piensan del futuro. Y sobre todo, defienden a Dios. Y eso me gusta, o sea, en medio de su sociedad. 809-685-4100, para que todavía tienes chance de llamar y platicar datos de testimonio sobre este tema tan importante en este mes de julio, el último programa ya del mes de julio, y celebrando los padres. El día del padre. Que se lo merecen. Que no lo merecemos. Que los padres se merecen una salvación. Y si lo dice Josefina, ¿por qué haces? Es grande. Y yo estoy de acuerdo. Es grande. Se lo merecen, porque ya los padres, yo reitero eso, los padres se han ganado su espacio, señores. Yo creo que también, amor, que es una responsabilidad de tú entender que si tú tomaste una decisión de casarte, de formar una familia y procrear hijos, es porque es una responsabilidad tuya como padre de tú también educarlo y darle tiempo necesario. Ustedes no se imaginan lo feliz cuando un hijo se sienta con uno y platica o juega o tú le haces algo. Déjenme primero atender esta llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. Lacey Rodríguez, de aquí de Desarrollo Hondo. Adelante. Buenas noches. Bienvenida. Un saludo a esa familia hermosa que está por ahí, importantísimo tema. Ah, qué bueno. Gracias. De mi parte puedo decir que no tengo tanto tiempo, quizás, inteligentemente, tratando de educar a mis hijos de la forma más correcta desde el punto de vista cristiano, pero sí estoy muy de acuerdo con que los tiempos no van. Nosotros probablemente no luchamos con esa presión social a la que ellos se ven involucrados, porque tenemos una batalla. Así es. Nosotros estamos educando a ellos, pero ellos están recibiendo ataques sociales muy fuertes y eso probablemente no lo tuvimos nosotros necesariamente que vivir. De manera que es un ejercicio del día a día, como dice Soberka, orar y estar ahí escuchándolo para cuando ellos nos dicen, creo que funciona muy bien. Así es. Gracias de verdad por tu testimonio y por tu palabra. Es así, es una batalla, pero que no debemos desmayar, ponernos sordos, ni desmayarnos, ni cerrar los ojos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos que ser emprendedores y defender la familia. Y a ti, Padre, que estamos celebrando tu día en este mes, te lo decimos con mucha valentía y con mucha fe. Pon y deposita todo tu problema, tu alejamiento, quizás tu forma de comunicarte. Oye, pero yo a veces no puedo comunicarme con mi hijo porque no me entiende. Muchas veces decimos eso, o yo no lo entiendo a él o él no me entiende a mí. Cónsulo en mano de Dios porque las cosas pueden cambiar. Y algo que decía la señora que nos llamó de ahora mismo, la oración es importantísima, es la herramienta mayor, yo encuentro, fundamental para nosotros poder protegernos nosotros mismos y proteger a nuestros hijos. Tenemos que acostumbrarnos a orar juntos. No podemos sacar a Dios de nuestra vida porque si lo sacamos, estamos jodidos. Uy, perdón. Así es. Así es. Y tenemos una madre ahí, la Virgen, que enseñarle a rezar el rosario y rezar el rosario en familia. Así es. En momentos difíciles y enseñarle, vamos a sentarnos y escuchar a nuestros hijos. Aquí hay una técnica, escuchar, porque los hijos quieren hablar. Ellos no nos quieren decir todo. Entonces, no nos cerremos, como decían, no seamos sordos, escuchémoslo y luego recemos que el Señor hace lo demás. Bueno, quedan dos minutos. Vamos a ver qué recomendaciones finales le tenemos a nuestros padres, que vamos a celebrar en grande este fin de semana. De verdad, yo voy para una fiesta especial con mi esposa que me llevan, con Mili. De mi parte, yo quiero decirle a los hijos, agazajen a sus padres, denle mucho amor. Háganle ver que él es el jefe de la casa, que ustedes lo quieren, lo aman, lo respetan, que él es el capitán de ese barco aliado de Jesús. Claro. Así es. ¿Ustedes tienen unas recomendaciones finales? Bueno, sobre todo recordarle a los padres que la batuta para llevar a los hijos a la iglesia está en sus manos. O sea, Manuel lo ha podido lograr porque siempre ha estado en la iglesia y es innegociable el participar de la iglesia aún después de que sean grandes. Así lo ha dicho Manuel en su testimonio. Así lo dicen todos ustedes y lo que llamaron también. Bien, gracias por llamar a todos nuestros hermanos que nos llamaron y los que están en sintonía con nosotros. Nosotros le vamos a seguir pidiendo al Señor que nos siga bendiciendo, a toda la familia, a todos los padres en especial. Nos vamos a ver el próximo jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.